¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Me llamo Divina Shea y hoy vamos a abrir y probar la nueva bocina de Selena hecha por Bump Box en el modelo llamado Remix. Pero antes de empezar, if you are looking for the video in English, I will have it linked here at the top of the screen. Como les decía, estoy súper emocionada de tener esta bocina y poder enseñársela a ustedes. Le tomé fotos a la caja por fuera para empezar porque bueno, es una edición limitada. Sé que por el momento sí se vendieron todas, pero miré un anuncio en la página de Instagram de Selena, la oficial, que iban a sacar más. Ojalá que sí. Dedos cruzados, ¿verdad? Para que puedan comprar una si no alcanzaron. Ahora empieza lo bueno. Vamos a sacarla de la caja y al principio nomás les voy a enseñar rapidito las cosas que vienen adentro de la caja y más adelante en el video vamos a con detalle ver todas las cosas que tienen. Tengo la página de internet de todas las bocinas de Selena por si les interesa comprar una y también el código de descuento estará en la descripción. Ya que le quitamos el plástico le pueden dar un buen vistazo. La verdad me gusta muchísimo el estilo cassette de la bocina y también me encanta la foto que escogieron de ella para el diseño. Ahora vamos a ver los accesorios incluidos empezando por el micrófono que tiene el logotipo de Selena y en el otro lado es en donde se prende. La A que tiene por debajo es porque puedes conectar más de un micrófono sino a la vez si gustas comprar otro por separado se conecta automáticamente a la bocina ya que está prendida. Esta bolsa sentía que era cuento de nunca acabar. Nomás seguía sacando más cosas. Empezando por los marcadores. Como la bocina es estilo cassette tiene números de 1 a 5 y ahí podrías escribir con eso si quisieras. Yo no lo voy a hacer. Pero tiene la opción. Sigue el control remoto y más adelante le voy a enseñar cómo le pones la pila. La verdad me puse la pila pero ni siquiera lo probé. No sé por qué no se me ocurrió. Este cable lo podrías conectar como un televisor por ejemplo y puedes usar la bocina para el sonido. Esas son las pilas para el micrófono. Y este es el tirante que podrías usar para colgártela. La verdad está muy larga así que se puede ajustar para una persona más alta que yo. Yo la ajusté lo más cortita que podría quedar porque estoy chaparra yo. Sigue el cargador. La bocina se carga por 4 a 6 horas. Se recomienda que deje uno que se cargue por las 4 a 6 horas completas antes del primer uso. Esa es la pila para el control remoto. Por último tenemos el manual y la información de contacto por si la bocina le fuera a salir defectuosa. Y ahora que estamos mirando el manual les diré que la pila le debe de durar 12 horas a la bocina ya que está completamente cargada y se puede conectar esa bocina a otra bocina para que puedas usar las dos a una vez. Ahora mirando más de cerca el lado A de la bocina aquí se encuentran los controles del audio como el volumen. Y como ya les había dicho pienso que la bocina está hermosa. Y me gustó también mucho que incluyeran su firma de ella. Ah y como les había dicho ahí no está su firma de ella que ves los numeritos ahí es donde puedes escribir si quieres. Ahora mirando el lado B aquí están la mayoría de los controles como prender la bocina, prender las lucecitas que están ahí al centro la van a ver cuando ponga la canción. Ahí están las lucecitas. Ya sé que es algo tonto ¿verdad? Pero la emoción que sentí cuando hizo eso. Bueno ahora les enseño cómo se mira cuando se conecta al bluetooth. Ya que la luz deja de parpadear quiere decir que ya está conectada. También de este lado es en donde se conecta el cargador, el cable auxiliar. También están los botones para pausar o para regresar a la canción previa o para pasar a la siguiente. También puedes cambiar el modo si no la quieres usar por ejemplo en bluetooth. Ahora para ponerle la pila al control remoto simplemente sacas esta pieza y la pila la pones con la crucecita para arriba. Y así ya la insertas otra vez. Y ya. El micrófono también está súper simple. Simplemente le quita la pieza ahí abajo y ahí es donde van las pilas. Como les había enseñado antes, este es el cargador y ahí nomás les estoy enseñando en donde se conecta. Como les había dicho antes, este cable lo pueden usar para conectarlo a un televisor o si van a ver una película como afuera con un proyector. Ahí se conecta en donde se conecta el cable auxiliar. Para ponerle el tirante simplemente se pone por debajo de este ganchito y luego nomás lo pegas ahí arribita al botón. No lo pude hacer en el video porque no lo podía hacer con una mano. Cuando vayan a prender el micrófono va a ser como una lucecita roja así. Y así ya saben que está prendida y así suena cuando uno habla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Verdad que suena malito? Claro, como siempre me tengo que equivocar en al menos algo cuando estoy haciendo estos videos. Así que al principio pensaba que el micrófono no trabajaba y ya estaba lista para llorar. Y mi papá me pregunta, ¿le pusiste las pilas al revés? Le digo, claro que no. Sí, sí, sí le había puesto las pilas al revés. Pero bueno, así suena cuando uno habla. A ver, a ver, ¿qué les pudiera cantar tantito? Ok. Ya lo pensé. Les voy a cantar un cachito de una canción que yo escribí. Juras, juras, juras que la que amas es a mí. Juras, juras que yo te hago feliz. Pero suena bien, ¿verdad? Hay para que se agarren con su karaoke y para que estén cantando las canciones de Selena a todo volumen. Ok, chicos, chicas. Este es el final del video. Nomás quise enseñarles cómo se mira, mira. Estoy lista para irme a la playa. La ajusté para que quedara lo más corta posible. Pero todavía, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy chaparrita. Pero bueno, mis últimos pensamientos son que me encantó la bocina. La verdad, está súper bonita. Y el sonido está increíble. Claro, era de esperarse. Todas las otras que compré también sonaban increíbles. De verdad. Y bueno, eso es todo lo que tengo hoy para ustedes. Si hay alguna pregunta, trataré de contestar todas las preguntas que tengan. O si hay algo que no les demostré, que quieren que les demuestre, por favor, me avisan y hago otro video. Pero esto es todo por hoy. Y muchísimas gracias por mirar el video. Por favor, suscríbanse al canal. Danle like. Comenten si tienen algo que decir, ¿verdad? Y muchísimas gracias y hasta la próxima. Se me olvidó decir una cosita más. También le puedes meter una tarjeta. Si le pones música a una tarjetita o un USB que tenga música, también lo puedes usar con esta bocina.